Cuando veas que me fui de tu casa Yo se bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que fue por tu causa Ya muy tarde será remediar Cuando veas el correr sin caballo Y la hacienda se venga pa' atrás Y en las noches cantan a los gallos Las estrellas te reprocharán Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo hay ingratitud Tú mandaste a mi amor Y a tu hogar Y no te conformes con menos Es Lorenzo Ramírez El rey de los carriles Cuando veas en tus cuatro paredes Los recuerdos que yo te dejé Ya verás que tristeza se siente Sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y escuelas Mi guitarra en tu cuarto Mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero Y no te conformes con menos Y no te conformes con menos Te Hernandez Y君 no arπε complexity Y no te hablando Y yo teacco